El fútbol es fanaticada. El fútbol es la Radio Redonda. Noventa y seis punto nueve equipo. Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo. Radio Redonda. Programa con clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo B. Deportivo. E. Entretenimiento. Las opiniones vertidas por los locutores del siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no necesariamente reflejan el criterio de esta emisora. La Radio Redonda. La Radio Redonda. Noventa y seis punto nueve equipo. Y noventa y cuatro punto uno Santo Domingo. En su enésimo intento por salvar la emisora. Presenta Hablando Jugadas. El espacio que le pone alegría y gola a las mañanas. Con Luis Baldeón, Patricio Palau, Arsenio Vivanco y Juan Leo Reyes. Una mezcla de experiencia y juventud para ganar por goleada. En su enésimo intento por poopar. Lo menos que viene alegría y solo para ganar por piensa. ¡Gracias! 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 En el carnaval usted se pone el antifaz patito y todo vale, que viva el desnudo, que vive el baile, sálvese el que pueda, ese es el carnaval. Y después del carnaval tenemos la concisión, el ayuno, la espiritualidad y desembocamos en la Semana Santa, la muerte del maestro, el único maestro, el resto son payasos, por eso Juanito cuando me dicen maestro, Juan maestro, hace dos mil años murió el maestro. Señoras y señores, hoy tendremos una cartata de dos horas, cumbiecita se les va a doblar Patito, ¿qué dice usted? Tiene que ser Pastor López, Robert Waicardi, Nelson y sus estrellas, Medardo y sus players, los titos, las canciones de siempre. Aprobado. Ya no hay que más cantar tampoco. A Santo Domingo un saludo muy cordial, efusivo, en aproximadamente una hora con 54 minutos, 56 minutos del señor Duarte irá a tragar literalmente, a engullir Fanesca. Ese va a ser el desayuno. Y le invita a Don Emerson. Decía acá Juanito, que le parece gula, esto de desayunar Fanesca. En este hotel es rica la Fanesca, es muy muy rica. Y para chusa vida, diga Patito, se va a morir con cáncer al estómago, con cirrosis no alcohólica, algún problema gastrointestinal severo, triglicéridos, pero contento. Para que tengan que comer los gusanos, diga. Señoras y señores, arrancó el carnaval. Ventajosamente, Juancito, ya se ha terminado o está por extinguirse esa fea costumbre, esa fea tradición de mojarse, de agredir, especialmente a las mujeres, con bombas, con baldes. En nuestra época era, era salvaje, no. Y jugábamos, recuerdo yo, con manguera, al tanque, a la ducha, y que mezclaban el agua con meados, con lodo, con acerrín, con harina, con huevos. Y después a mojarse por dentro, Juanito, al calor de la cum. Así era, dos, tres días se pasaron. Ya no, ya no, por favor, ya no, con agua no. Un poco de ocioso, se van de vacaciones, cuatro días, nosotros a seguir caminando. Ya últimos detalles con el ingeniero Jaime Alfonso Pérez, con sus tiernos hijos, con Dennis, con David. No se olvide, Patito, confirmada su presencia en el día lunes, a las 17 horas 5 de la tarde. Se les va a poner carpas, va a haber una isla en la que se va a regalar, vender, no sé, sushi. Sushi, claro, es al más alto nivel. Es decir, hay asado, carnes rojas y sushi. Diez dolaritos se les va a cobrar. Vamos a tener karaoke con un proyector gigante. Tenemos sauna turco, hidromasaje. Invitación abierta, Patito puede ir con amigas, puede ir con mozas. Melanie puede ir. Perfecto. Oye, Patricio, tú puedes ir con quien te dé la gana. Perfecto. Vas con un par de tairas, bienvenido. Perfecto. Va Juanito con la señora, bienvenido. Va Pablito, va Caslitos con la moza adelante. Yo no, no, no excluyo a nadie, Patito. Usted quiere ser feliz, le esperamos el día lunes. Va a haber toros ensacados, va a haber pirotecnia. El palo encebado. El palo encebado. El caballo encebado. Vacas locas. El concurso de atracones, hasta una gincana, dicen que va a haber. Y si usted se queda torcido en posición fetal, tiene donde parquear. Tiene donde parquear el auto. Le acomodarán. Le acomodarán ahí como bulto viejo y al siguiente día se irá. Saludos al ingeniero Jaime Pérez, a su familia. Van a ser un equipo los Pérez. Jaime Alfonso, Carlos Iván, Hugo Vinicio, los hijos de los Pérez, la segunda generación. ¡Qué miedo! Le voy a llevar a mi hijo, qué miedo, pero por la encerrona. Por la encerrona, Juanito, me da miedo por la encerrona. Ha confirmado su asistencia también el doctor Fernando Serrano, ¿no? Invitado de honor. Ahí voy a aprovechar la ocasión para hacerle a ver, para hacerle a ver a mi hijo el tabic. No, no, broma, no más es broma. Aprovechando la oportunidad. Oye, Roberto Almeida también está. Sí, Roberto Almeida está. Juanito, ¿cómo le va? Buenos días. No, primero. No, no, bueno. Ya está. Vamos a cambiar el orden de presentación. Buen día, buen día, Luis Miguel. Palaito. Está Lucio. Está listo también Lucio, ¿no? Dice que es un zaguero central. ¿Pasa el balón o pasa el jugador? No, los dos. No creo. Vamos a ver. Está Emerson listo para servicio en Afanesca con el abogado. Es la número tres. Es la número tres. La número tres. Y todavía no empieza la. ¿Qué tal es Afanesca? Y llegamos a la. Es delicioso. Esa de no. Esa de no. Semana Santa. Ajá. ¿Cómo vamos? Buen día, buen día. Ayer la sorpresa en el marco de la Copa Libertadores se quedó el Atlético Nacional. Ay. Es un candidato, ganaba uno cero. Fracaso. Los penales con libertad de Paraguay. Siempre dice Palaito, el equipo del doctor Nicolás Leos clasificó a la fase de grupos y Mácará, equipo ecuatoriano en la Sudamericana, el primero en saltar a la cancha para jugar este evento, ya accedió a la siguiente ronda. Le ganó dos o uno en AID en el Bellavista y ayer tres a cero. Tres tantos de Michael Estrada. Se destapó ayer y Mácará, el equipo de Paul Vélez está contento. Pusieron una pantalla gente en un teatro ayer en Ambato con la cable operadora que transmite allá por unos hinchas, dicen que se vivió como un estadio. Excelente presentación, ya se encuentra en Ambato, porque debe continuar su presencia en el fútbol ecuatoriano. El domingo irá hasta Riobamba para jugar con el Olmedito. Jornada que empieza hoy, Deportivo Cuenca América. Los tiempos de este año se va. Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Alejandro Serrano Aguilar, diecinueve quince. Patricio Palau Duarte, simplemente la voz de oro de Ecuador. Hola, Luis Miguel Baldeón Loza, el comentarista con mucha prosa. Juan Leonardo Reyes y Solano, el cacique de la Rumiñahui. Luis Javier Ordóñez Lucio Emerson, nuestro gran amigo de Toacaso, Cotopaxi para el mundo. A la audiencia, a la hinchada, los grandes amigos que están al otro lado del receptor, en cualquiera de los cinco continentes, ¿ah? Tenemos sintonía en Australia. ¿Te acuerdas, Luis Miguel, que acá vino un amigo que vive en Australia? Ajá. Vino hace unos meses a saludar. Hay gente en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, África, en Corea del Sur, Bruce. Con la diferencia de catorce horas, allá son las diez de la noche y once minutos. Casi está terminando el día, viernes, en el sector del extremo oriente del mundo, en el continente asiático. Se reporta Esteban Ávila, se encuentra en Guarulios, Guarulios, Guarulios. Aeropuerto, gobernador Andrés Franco Montoro. Ya viajó. Ya llegó anoche, viajó a las veintitrés, no. Y no era hoy que hicimos. Veintitrés cincuenta noche. No era hoy que viajaba. En los primeros minutos de hoy. Seis horas a Sao Paulo. No pensé que era el primer minuto del sábado. No, no. Disculpe, abogado. Así lo entendí. Aterrizó en Sao Paulo, estoy en contacto con el director. O sea, ya se fue, de vacaciones. Está en Sao Paulo, vuelve el martes, veintidós treinta, a Quito. Le va a ir a recibir. Pero la radio es nuestra, pues ahora sí la radio es nuestra. Le va a ir a recibir. Mañana, atención, mañana, a las siete horas de acá, diez AM, horario de verano de Brasil, de la costa atlántica, toma el vuelo de treinta minutos a Río de Janeiro, al aeropuerto de Galeón, en la isla del gobernador. O sea, va al desenfreno también. Mañana estará en Río el superdirector. Patricio. Información de última hora. Ya es que es información. Y te cuento que un día como hoy, en mil quinientos sesenta y cinco, en Brasil, Estacio de Sá funda la aldea de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Exactamente. Un día como hoy. Así es. En el año mil quinientos sesenta y cinco. Pónganos, por favor, la chica de Ipanema. Garota. Garota de Ipanema. La famosa Garota de Ipanema. Un día como hoy, Patricio Palaguarte, se funda, se crea, el Fondo Monetario Internacional. Mil. Todo en uno de marzo. Novecientos cuarenta y siete, uno de marzo. Inicia sus operaciones, más bien el Fondo Monetario Internacional, este ente, este organismo financiero mundial, cuyo objetivo básico, se supone, es crear las condiciones necesarias para la reducción de la pobreza. Entre paréntesis. Una reunión de setecientos treinta delegados de cuarenta y cuatro países, aliados de la Segunda Guerra Mundial. Eh, fueron quienes propiciaron la creación del Fondo Monetario Internacional, que tiene un papel, eh, básicamente, ante países en desarrollo y crisis financieras internacionales. Pero tiene un papel también geopolítico, de dominación. Claro. Es un brazo... De Estados Unidos y América. Financiero estadounidense. Son las recetas para evitar el desastre, y con estas recetas del Fondo Monetario Internacional, los que pagan y los que sufren somos los más pobres. El otro día, yo no sé si ustedes ven la televisión Martí de Miami, ¿no la ven? No. Yo la veo con, con frecuencia para tener, eh, cierta, cierto material de ese sector del mundo, veo también la televisión de Venezuela, la oficial, y veo los canales que hacen oposición, están en su derecho. Ellos, un analista con el tema Venezuela, que está tan en boga hoy, decía que cada potencia del mundo, básicamente Estados Unidos y Rusia, deben tener su zona de influencia, compañeros, ah. Y hacía alusión este analista a la doctrina Monroe, América para los americanos, pero todo el continente de ese Canadá, hasta Argentina, para los americanos, o sea, para los estadounidenses. Y él decía algo que no es un secreto, que Estados Unidos ve con preocupación la influencia de Rusia, que la tuvo durante muchas décadas en Cuba, la ex Unión Soviética, hoy muchísimo menos que antes, en Cuba, en Nicaragua, Venezuela, y no sé si en Bolivia, con un proceso también, con un discurso de izquierda, el de Evo Morales, ah. Las potencias del mundo, ah. Claro, eh, América para los americanos, no se puede permitir tampoco. James Monroe. En la zona de influencia soviética o rusa, ahora, que estén metidos los gringos apuntando con sus misiles. Pero no te olvides. El mundo es de ellos. No te olvides que el pacto de Varsovia ya feneció hace algún rato. Sí, pero ahora es Rusia. Que era la alianza militar del este de Europa, básicamente. Rusia sola, bastisobra. Rusia sola, bastisobra. En el Oriente Europeo todavía, no como antes, pero ahí, ahí, se siente el poder. Hoy comienza la Serie B, mi querido Luis Miguel, Juanito Lucio. La Serie B venida menos, en mi opinión. Sí. Con diez equipos, no sé cuál sea tu opinión. Y quiero que nos cuentes. Y ya, pero, y además, ya va. Cuatro partidos apenas. Por eso, el primer partido, o el compromiso que iban a jugar Liga de Puerto Viejo, Clan Juvenil, ya tiene ganador. Era en San Golqui, ¿verdad? Ya no esperaron ni hasta el viernes, no presentó los documentos. Se acabó, y Clan Juvenil, uno más, chao. Quiero que nos hables, tú que conoces más el tema Clan, luego de la pausa, unos minutos, Juanito. ¿De quién? De Clan, de la situación de Clan. Pero, es que. Pero luego hablamos, ¿te parece? Bueno, pero lo manejamos en el raro. Yo lo sé, pero luego lo de San Jorge. Sí. Si luego lo desarrollamos. Dice que, dice, Cepillín Palauzal, sabe todo el itinerario, sabe hasta el número de calzoncillos, dice. No, no, eso no, eso no. Eh, llevó Ávila. No, yo tengo una buena amistad con Esteban, eso es todo de hace veintidós años. Pero le pongo broma, no te loco. No, está bien, no me loco. No, no, no. No, no, no. El viernes vengo del mejor humor posible. ¿Y te quedas hasta las diez, por favor? ¿Te conste que es pedido de ustedes? Sí, señor. Yo me iba a ir nueve y cuarto. Yo te pedí, yo te pedí. Me quedo hasta las diez y luego la afanesca. O sea, los viernes hasta las diez, por favor. Bueno, habrá viernes que no pueda, pero. No, por favor. Pero, ¿qué te parece esa afanesca, Luis Miguel? Ah. Y la otra afanesca, la que te enseñé hace un rato. Sí. Ah. Ah. Quito Carnaval dos mil diecinueve viernes, uno de marzo a las diecinueve horas, Parque de la Juventud en Carapungo, en concierto Zairo 4M, Señora Cumbia y Trío Los Garles. Y el sábado dos de marzo, cinco de la tarde, en la Liga Barrial de Caupicho, Zairo 4M, Señora Cumbia y Ceci Narváez, eventos totalmente gratuitos, Quito Carnaval dos mil diecinueve. ¿Ya compraste tus llantas para irte seguro a este carnaval? ¿Ya compraron, no? El dos por cuatro en llantas de veinticuatro siete punto com, dos llantas y te llevas cuatro. Porque la garantía de tu educación es la calidad de estudio en libertad. Atención, el Instituto Superior Tecnológico Libertad abre pronto su nueva sede en el sur de Quito, infórmate al cero dos tres nueve tres treinta y ocho cincuenta cero dos. Tres nueve tres treinta y ocho cincuenta. Encuéntranos en redes sociales como ITSLibertad-medio o en nuestra web. ITSLibertad.edu.es ITSLibertad.edu.es Návega la más alta velocidad con Celerity, el mejor internet fibra óptica para hogares. En las noches vuela gratis hasta cien megas sin importar tu plan contratado. Comunícate al uno ochocientos setenta ochenta noventa. Uno ochocientos setenta ochenta noventa. Más acción, más suspenso y más deportes con DirecTV. Quiero todo y mucho más. Contrata tu plan Oro HD al precio que esperabas y recibe hasta nueve meses de descuento y cero costo de instalación. DirecTV, cámbiate ya. Uno ochocientos nueve 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 cuatro cuatro cuatro. Uno ochocientos nueve 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 cuatro cuatro cuatro. Cuando buscas un auto quieres que combine con tu personalidad. Volkswagen presenta los nuevos Polo Hatchback y Virtus. Dos autos que combinan contigo. Con motor uno punto seis litros, diseño aerodinámico, gran espacio interior y calificación de seguridad de cinco estrellas en Latin NCAP. Nuevo Polo Hatchback y Virtus. Los Volkswagen para la versión que eres hoy. Encuéntralos en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país. Desde diecinueve mil novecientos noventa dólares. Inicio de espacio publicitario. Primero Pichincha, la esperanza continúa. Por más trabajo, seguridad, carreteras en buen estado, producción sana, salud y desarrollo. Primero Pichincha, René Spin, prefecto de Pichincha, pota todo treinta y cinco. Prefectos, CNE dos mil diecinueve. Seba, ¿salimos en la noche? Este, sí, claro, pero solo puedo hasta las diez. ¿Y mañana caes de noche el cumple del Nico? Mmm, sí creo, pero solo puedo antes de las 10 DJ, ¿acaso tienes una cita? Sí, loco, jeje Tengo una cita con Celerity, la rápida conexión de fibra óptica de Punto Net Y en las noches tengo hasta 100 megas gratis de pura diversión Desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana Para jugar en línea, navegar, ver pelis y más Aprovecha esta increíble velocidad Adquiere ahora CelerityBuy.net Comunícate al 1-870-8090 Quito Carnaval 2019 Viernes 1 de marzo a las 19 horas Parque de la Juventud en Carapungo En concierto Zairo Cuatro AM Señora Cumbia Y trío Los Carles Y el sábado 2 de marzo, 5 de la tarde En la Liga Barrial de Caupicho Zairo Señora Cumbia Cuatro AM Y Ceci Narvaez Eventos totalmente gratis Quito Carnaval 2019 Diecinueve Dos mil Diecinueve Diecinueve Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol Fútbol, 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 fútbol La Radio Redonda Efectivizando tus pasiones La Radio Redonda Una frecuencia fanática La Radio de fútbol Hablando Jugadas Vean lo que se les pone De buen humor se llama esta canción Del maestro Glenn Miller ¿Quién es Glenn Miller? Nace un día como hoy En el año 1904 Compositor, trombolista estadounidense De la Glenn Miller Orquesta Murió en 1944 ¿Quién no ha escuchado Esta composición? Este swing cuarentero Una de las orquestas más famosas del mundo En el jazz Como queda dicho En el swing Alcen el volumen por favor Hoy es cumpleaños de Glenn Miller Aquí se les pone de todo Para el pago que han de dar ¡Suscríbete! 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 Un día como hoy En 1953 1 de marzo El premier soviético Josef Stalin Sufre un ataque Cerebro vascular Fallecerá cuatro días después Vale decir el 5 de marzo Josef Stalin Solo escuchar sus nombres A uno le da miedo Mi querido patito El carnicero Soviético ¿No? Que muere en el año 1953 Deleitémonos con esta música No sé si tiene la versión Reencauchada De los años 80 Murió el 5 de marzo Luis Miguel Sí Del año 53 El mismo día que murió Hugo Chávez Pero en 2013 Y el mismo día Del famoso terremoto en el oriente Del 87 fue verdad 1987 claro 5 de marzo Mira esas coincidencias Juanito No me había puesto a pensar en eso Y un día como hoy Señoras y señores Patito es el experto en esto A ver cuéntanos En 1967 se funde el canal de televisión Ecuavisa ¡Ecuavisa! ¿Puedo contar una historia? Claro que sí Segundo canal de televisión en este país Justo hoy 1 de marzo Sí, sí, sí El 1 de marzo El 67 abro su año En Guayaquil Fundadores en el Cerro del Carmen Hay una imagen que yo de niño la veía No sé si la pasen ahora En blanco y negro ¿Él está desde el inicio? Claro, él es fundador con Javier Alvarado Roca Sí Que debe estar cercano a los 80 años hoy en día Pero Javier, bueno, el ejecutivo El empresario El dueño Sí, no sé Sus hijos ya manejan la empresa Claro Javier Alvarado Robles Y toda la familia Hay una empresa grande Que es Que tiene además Publicaciones editoriales Varias Ellos tuvieron un vínculo con una radio en Guayaquil Que ya no existe Radio La Prensa Donde también Tenía un papel fundamental Don Nicolás Y Don Nicolás Y José Ulloa Vérnimen ¿Ah? Hay una imagen Esto hoy en YouTube Seguramente esté colgada En la inauguración del 67 Segundo canal en Ecuador Porque el primero fue Lo que hoy se llama RTS Telesistema Telecuatro Telecuador Nombre comercial Telecuatro Guayaquil Canal 4 O RTS O RTS Telesistema El primero Fines del 59 Bueno, hablemos de Coavisa Y Coavisa 67 Del año de mi nacimiento En la imagen se ve A Javier Alvarado Roca Muy joven De 30 años aproximadamente Don Alfonso Espinosa De Los Monteros Que de acuerdo A lo que he leído Desde el 41 De ese año Bernard Fouillers El francés 26 años Claro Era muy joven Y barreño Alfonso Espinosa Su familia Es allá Y Bernardino Echeverría Ruiz El arzobispo De Guayaquil Por muchísimos años Largo a vida Y barreño también O sea, Bernard Fouillers Estuvo en nuestro Aquí en nuestro país Toda una vida Él estuvo 30 años Con el show al aire No, pero digo En nuestro país Él, claro Se llama el 67 Si fue fundador Él llegó para la alianza Francesa A dirigir la alianza Francesa Y tuvo dos opciones No sé si saben Esta parte de la historia En París Le dicen a Bernard Tenemos una misión Para usted en América Elija Managua Nicaragua O Guayaquil Ecuador Prefirió Guayaquil No sé por qué Pero prefirió No se equivocó No se equivocó Acá hizo época El canal Ecoavisa Cuidó nombre originario No era este Ese es el nombre comercial Su denominación O razón social Corporación ecuatoriana De televisión Canal 2 Guayaquil Así mismo es Así mismo es Pati En el Cerro del Carmen ¿Cuántas veces yo subí ese cerro Siendo adolescente? ¿Cuántas veces? Muchísimas Mi colegio quedaba a tres cuadras La Salle Y subías todos los días Tomás Martínez No, todos los días No, pero de repente Son como 600 metros De elevación Sí, sí, sí Tú conoces el cerro Sí, pero no he subido Ahí estaban también Hace años Los equipos Y los estudios De Gamma Visión Y todavía Teleamazonos Está en el Cerro Estaban ahí algunos Y hay varias antenas Hay antenas ahí Ahora ¿Cuál fue la programación Con que empezó El noticiero? En esa época Eran en cintas Tipo cine Sí, sí Pero digo El noticiero Televistazo Con esa famosísima marcha Que si no me equivoco Corríjanme Si llego a errar Porque lo estoy diciendo De memoria No es de origen alemán Ese tema Tanta Póngale Póngale por favor Póngale a la canción El fondo musical De Televistazo El fondo Identificativo De Televistazo Esa canción Es de toda la vida Cuando hay flash informativo En mi época de niños Se escuchaba esa marcha Y decían Ya se cayó el gobierno Era frecuente Esa Esa marcha ¿Qué origen es? Saludos a Ecoavisa No sé si es alemana Compañeros Averigua el origen por favor Me parece Puedo estar No sé si es No sé si es Música De una famosa película No sé si es De Cleopatra Yo la identifico Para escuchar Es de Ecoavisa Pero eso digo O sea fue desde el inicio Esta canción Paladito Desde el inicio Juanito Ahora Cuando aquí aparece Canal 8 en Quito El año 70 Ya Canal 8 Comercio Televisora Nacional De la familia Mantilla Nada que ver En inicio no Nada Porque Ecoavisa en Quito Sale en UHF El 86 con Canal 23 En UHF Pero te cuento algo Les cuento algo En los 70 Se da un convenio De programación Habían Varias cintas O noticieros Que eran Guayaquil, Quito Canal 2 allá Canal 8 acá Un convenio Por ejemplo Televistazo salía acá en la noche Acá el noticiero Se llamaba Y todavía se llama Contacto Directo Y a mediodía Se denominaba Para los que ya tenemos Para los que tienen Más de 40 La juventud de hoy No conoce de esto Los de 30 o menos Mesa de redacción ¿Te acuerdas? No Tú sí te acuerdas En los años 70 El noticiero De mediodía de Coavisa Era mesa de redacción Mira, mira Que no me equivocaba Perdón Es la canción De la película Ben Hur Ben Hur Con Charton de Heston Con Charton de Heston Que no me he percatado He visto Claro Esas películas En Semana Santa Yo estaba A cada rato Yo estaba confundido Con Pero no es alemán En todo caso No No sabría decirte Porque no se puede saber todo Pero Pero yo también era tigre Para las películas místicas Que decía papá Claro Las películas místicas El noticiero aparte De Alfonso Espinosa ¿Con quién empezó? Jorge Luis Borges Alberto Alberto Borges El español Sí, Alberto Borges Él había sido marinero En su país Ya ¿Quién más? Alberto Borges Marisabel de Levet Ella Ella al 81 81 se integra Con Teresa Arboleda Con Teresa Arboleda Teresa Arboleda de Shotel Y en que haya Teresa Arboleda de Shotel Que era compañera De una prima mía En arquitectura En la católica En Guayaquil Ella debe ser del 63 Porque contemporánea De mi prima Ya Hay varios personajes De los primeros años De Coavisa Por Más adelante Bueno Más adelante Se incorpora María Rosa Emola La uruguaya ¿Te acuerdas? La cocina Murió de un cáncer Hace algunos años Ya Hay varios Hay varios personajes En ese tiempo Era una época En que la televisión Comenzaba a las 12 Su programación Claro Dos y media cerraban Y a las 5 De 5 a 11 o 12 Tenía dibujos de animados El primer noticiero Novela Matutino en Ecuador Año 78 Octubre Televazora 24 horas Matutino Porque era mediodía Y era en la noche Pero el primero La idea de tener Un noticiero matutino En Ecuador Se implante el 78 Antes no era costumbre Que la televisión Funcione a las 6 7 de la mañana Comenzaban a mediodía Personal que han pasado Por ecuavisa Jorge Delgado Guzmán Muchos años Mucho largo Que salía Hizo época en deportes Claro Ex arquero de Barcelona En los 50 En deportes En deportes La ronda deportiva Ronda deportiva En quita Sí pero luego también Con eso todo La larga Larga data Don Alfonso Don Alfonso Blasco Moscoso Blasco Moscoso Patricio Jarrín 32 años Patricio Jarrín Hidalgo 32 años Honorio Pozo Rodrigo López Muchos personajes Nariz con yapa Félix Narváez Félix Narváez Un saludo a Félix A la distancia Félix 35 años en ecuavisa Félix Bernardo Abad ¿Cuánto tiempo tuvo? Tuvo una buena época Una buena época Una época de oro Una época de apogeo Hubo mucha gente En ecuavisa Iván Granda Iván Granda Iván Granda Y con ese tono de voz Carlos Vera Rodríguez Carlos Vera Carlos Vera Jovencito Jorge Ortiz Jorge Benjamín Ortiz Benjamín Ortiz Que creo que es tío de Jorge Me parece Patricio Jarrín Hidalgo Ya lo nombramos efectivamente Pasó también por ahí Este Esta figura Francisco Herrera Esta figura del periodismo Robin Novoa Francisco Herrera Trujillo Porque hay tres Francisco Herrera Este es Francisco Herrera Arauz o Trujillo Y Arauz también Que trabajó Arauz también Fue parte del Estado periodístico A ver La compra de Coavisaquito Ya la compra Es decir Cuando la familia Avantilla deja La propiedad Y se la vende A la familia Alvarado Data del año 90 Hay una historia Que venía a comprar Otra persona Otro dueño Otro Un magnate Y ese magnate Después de todo Son 29 años Claro Y ese magnate Decide irse a un hotel El famoso hotel Que lleva el nombre Del conquistador de América Frente a Elegido Ya Dijo me voy del aeropuerto A bañarme A peinarme Y el otro comprador Va directo del aeropuerto Al cerro de Bellavista Y le gana por minutos Y compra el canal ¿Ah? ¿Sabías esa historia o no? No ¿Sabes quién era El otro comprador? ¿Quién? Adivina No Adivina Adivina Un banco Que ya no existe Con F Ah con F Ya Filan Pero eso su su Roberto Isaias Él iba a ser el otro comprador ¿O era? Roberto Isaias Barquete Pero ya La Zoom Pero ya estaba Ya había TC Ya había Pero iba a comprar también Esto dicho por gente muy cercana A Ecoavisa Que me han contado estas historias Un saludo a todo el personal de Ecoavisa Por ejemplo Patricio Díaz Huguito Acero por ejemplo Patricio Díaz ¿Cuál es el otro apellido? Benítez Benítez Ahí trabaja la señora de David Lucero Andrea Marín Andrea Marín Un saludo Andrea Gabriela Bayer Gabriela Bayer Compañera en CTV Y compañera en TC Tenemos algunos amigos Varios En Ecoavisa Aranda Alex Ceballos Alex Ceballos Alex Ceballos Paul Romero Paul Romero Aranda Cleber Aranda Teo Pozo Teito Pozo Teo Pozo Porque es Hugo Acero Un canal de prestigio Sí, sí De mucho prestigio Un canal competidor con Teleamazonas Palma a palma En Quito la sintonía está entre tres En Quito Ecoavisa, Teleamazonas, TC Y Canela también Y en Guayaquil En Guayaquil es TC Ecoavisa Básicamente así se divide En lo que llaman el share El share es el pastel de sintonía Y canal uno no aparece ni en las curvas No, sí está Sí, pero es que dice No, no, pero te nombro dos o tres Compañeros La famosa empresa Ivope Que hace las encuestas La medición Minuto a minuto del rating Toma en cuenta ocho canales ¿Sabes eso, Juan Leo? Si has visto los ratings Ocho canal, pero digo Solamente BHF Quito y Guayaquil No, no BHF BHF Toma en cuenta No, toma en cuenta TC Ecoavisa RTS Televisentro Canal uno Gamavisión Teleamazonas Y alguno más Que se me está olvidando De este momento Quiero saludar Patricio A ver, sí, continúa Disculpa No te preocupes Patricio Disculpa Aquí estamos entre habladores Entre parlanchiles Entre bocones Entre gente interrumpidora Y respetuosa ¿Cómo hago para dejar de hablar? Es imposible Deja de hablar Tienes que morir Tienes que morir No, es la única manera Tienes que Pero es interesante Escuchar esta historia Ecoavisa No la conocía Continúa Mi estimado Por favor, antes que Concluya el abogado A ver Un saludo muy especial A todos nuestros oyentes Por ejemplo La señora María Fernández Pinosa Que nos pone, ¿no? La señora de la Asamblea de la ONU No, no, no De la Secretaria General No, no, no Ella trabaja en una Comercializadora de autos Te iba a decir la película Benur Benur, muchas gracias A María Fernanda Porque está en sintonía Y porque nos Entrega su tiempo ¿No? Acá tengo otro mensaje También Es Benur La película Pero no tengo Lamentablemente El nombre de la De la persona Gracias Gracias a ese pueblo Que nos honra Con su sintonía Patito Lo que tú acabas De hablar de Ecoavisa Que enriquecedor Conocer la historia De los medios de comunicación La televisión En el Ecuador Gabriela Pazmiño Bolo Rivero Gabriela Pazmiño De Bucarán Ah, de Bucarán Que hoy está Porque también Gabriela Pazmiño Yepes Que estuvo en Televazona ¿Sabes quién estuvo Largo tiempo Y fue presentadora Del noticiero? Yolanda Torres Yolanda Torres Esa señora De Ojo Azul Un ícono De la De la televisión Ecuatoriana Había un programa No sé si tú te acuerdas Luis Miguel Que eres casi de mi edad Un año y un día menor Acá en Quito Durante muchos años No se veía El show de Bernal En Quito y región Sierra Centro Centro Norte Y Esmeraldas No se veía Sino que había Un programa llamado El show de mediodía ¿Te acuerdas Juan Leo o no? Y había Fines de los setenta Ya, pero y antes Antes del show de Bernal Había ¿Cómo era? Video show Eso fue después Después ya Show de mediodía Es básicamente Fines de los setenta Con Solán Viteri y Carol Novoa Eso ya fue mediados De los ochenta Aquí hay un mensaje Pero A ver Punzante y agresivo En contra de Patricio A ver, ¿qué dijo? Saludos La Redonda cometió un grave error Al contratar a Palau Interrumpe Y sus comentarios Son de angustia Y desesperación De muy mala educación Interrumpir al compañero Muchos Nos quejamos De las tonterías Que expresa Qué bestia Es lapidario Es un mensaje Es lapidario No, es un mensaje Es respetable No, no hay problema Contravoces Aquí sí leemos Todas las críticas Contravoces Que van contra nosotros Ahora El hecho de interrumpir Es por aportar Estás en el programa Perfecto Aquí el más gritón Ese es Y la frecuencia De Canal veintitrés ¿Para quién quedó? Para el grupo De la familia Ortiz Nelson Ortiz Gerardo Nelson Ortiz Rea Me acuerdo Nelson Ortiz Teleandina Teleandina Sí, yo me acuerdo De Gerardo Ortiz Ahí trabajó Ahí trabajaron Allí dio el primer paso En televisión Aquí el amigo O no Luis Miguel En Canal veintitrés Yo comencé En Canal veintitrés Teleandina Pero cómo Gran afición Con la conducción De Pablo Montenegro Saldudí de Pabosa Y vos también Pero el recorte Doctor Chovani Cárdenas Galarza Y quien le sabe Estaba también el ingeniero Iván Romero Jara Año noventa y uno octubre Por ahí Colaboraba con Estadística Y Yagna Romero También su hija Que hoy es la arquitecta Yagna Y Verónica Novoa Hermana de Carol Ella qué Ahí con ustedes Era la modelo La cara bonita del programa Muy bonita Estamos hablando del año Mil novecientos Noventa y uno Noventa y uno Noventa y uno Noventa y dos Octubre Sí señor Acá me da dos nombres David Lucero Próximo gobernador del Carchi Que esté en sintonía Freddy Barros Claro Freddy Barros Roberto Aspiasu Muy joven Fue reportero Y conductor de noticias De Coavisa Roberto es diez años mayor a mí Tico Tico pasó por Coavisa Ernestico Huertas Tico Tico ha estado En lo menos de cinco o seis Canales en el Ecuador Tico Tico Brothers Llegó el momento de la música Lágrimas de Escarcha Y que viva el carnaval No era Gerardo Humberto Ortiz Y Nelson Ortiz Pero también Gerardo había Si no me equivoco Bueno O Humberto ya Acompañaron O sea con las palmitas 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 Ajá Mis ojos se menulan Al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí Que tu amor Me está olvidando Me está olvidando Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar De olvidarte Hay que ser De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Que en mis ojos Son solo dos gotitas De escarcha Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Siempre será difícil para mí El tratar De olvidarme Hay que ser De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Que en mis ojos Son solo dos gotitas De escarcha Que el rocán va a saber Que ya te marcha Vaya Juanito Esta es música de carnaval Esta es musiquita Esta es la cumbiesita Para gente ordinaria carnavalera Va, va, va Y después la computadora Por favor La versión original también Santo Domingo Santo Domingo Con el colegial También Todas esas van Amaneciendo Amaneciendo Se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar De olvidarme Hay que esperar De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Que en mis ojos Son solo dos gotitas De escarcha Que el rocán va a saber Que ya te marcha Uh 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 Levantando cucarachas Patito Va Zapateando Uh 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 Levantando los brazos Levantando los brazos Juanito Uh Esto es para hacerse pedazos Juanito Esto es para Excelente Me dice Don Wilson Cueva Erazo Gran hincha Sí Gran amigo también Un hombre que conoce mucho Un señor De una cultura Y yo como digo Solo ante el conocimiento Me inclino Ni apellidos Ni sangre Ni ante Dios Ante el conocimiento Ni ante el dinero Si no Ante el conocimiento Yo me rindo Que él dice Que no es de Ben Hur Sino de Cuobadis Sí También recibió otro mensaje Un saludo para Wilson Debe ser Cuobadis Con Anthony Quinn No sé porque pensé Que era de origen alemana No sé No sé Bueno O alemán Puede ser No sé Pero la versión original Metale Ha inventado la gente No sé si son el Sabe de cuál meta lee De los titos Ya Ahí está Los titos de Ecuador Los titos Siempre titos Siempre titos Usted es cumbiambero Patito Me encanta la cumbia Juanito Se me perdió la cadenita O de los continentales De los continentales Tosagua Me gustaría conocer al abogado Me gusta su chispa Magda Jaramillo Ortiz Yo tengo grandes recuerdos De Tosagua Escucha Esa es la ciudad Que no tiene copia Un sector llamado La Tigrera Esa es zona rosa Pues brother Ese era el famoso barrio Ah No sé si exista todavía Tito siempre titos Por favor Tito siempre titos La computadora Es que hay cuatrocientas orquestas Que te Esa Ahí va Ahí es Dale Lucio Yo creo que va a terminar En baile La reunión Donde los pérdidos Hasta las quince Van a ir algunos Embragues Yo voy a presentar A mi novia Entre la sociedad Quinteña Y a oficialmente Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda En busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Compúntame 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 la chica Que me adora Si me hagas una gorda Eso no importa Si encuentras una plaga En buena hora La radio redonda Metiendo goles Con las orejas Navega la más alta velocidad Tres treinta Tres treinta y ocho cincuenta Cero dos Tres nueve Tres treinta y ocho Cincuenta Encuéntranos en redes sociales Como ITS Libertad Guión medio O en nuestra web ITS Libertad Punto edu Punto es Ya compraste tus llantas Para irte seguro Este carnaval Aprovecha el dos por cuatro De llantas 247.com Compra dos llantas Y te dan las cuatro Por carnaval Viernes uno de marzo A las diecinueve horas Parque de la Juventud En Calapungo En concierto Zairo 4M Señora Cumbia Y el sábado dos de marzo Cinco de la tarde En la Liga Barrial De Caupicho Zairo 4M Señora Cumbia Y Cési Narváez Eventos totalmente gratuitos Quito Carnaval Dos mil diecinueve Mi corazón Me dice que no podré Porque has entrado en mi vida Y no saldrás jamás La radio de Bredonda Inicio de espacio publicitario Primero Pichincha La esperanza continúa Por más trabajo Seguridad Carreteras en buen estado Producción sana Salud y desarrollo Primero Pichincha René Spin Prefecto de Pichincha Vota todo treinta y cinco Prefectos CNE dos mil diecinueve Cuando te despiertas Buscas tranquilidad Cuando quieres llegar Buscas velocidad Cuando te enamoras Buscas cuidar Cuando sales Quieres rockear Cuando buscas un auto Quieres que combine con tu personalidad Volkswagen presenta los nuevos Polo, Hatchback y Virtus Con motor uno punto seis litros Diseño aerodinámico Gran espacio interior Y calificación de seguridad De cinco estrellas En Latin NCAP Nuevo Polo, Hatchback y Virtus Los Volkswagen para la versión Que eres hoy Encuéntralos en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles Y SUVs del país Desde diecinueve mil novecientos noventa Quiero acción con muchos zombies Más historias que emocionen Quiero todos los deportes con victorias Que apasionen ver las ligas europeas Los goles de las estrellas Reviviendo lo que quiera Reviviendo lo que quiera Quiero eventos exclusivos Con pura emoción y ritmo Quiero todo y mucho más Quiero todo y mucho más Contrata hoy tu plan Oro HD Sin costo de instalación Desde treinta y cinco dólares Y hasta nueve meses de descuento Cámbiate ya a DirecTV Uno ochocientos nueve 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 cuatro 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 Promoción válida del primero de febrero Al treinta de abril de dos mil diecinueve Aplican condiciones Mayor información y precios De la promoción GOD dos mil diecinueve En triple W punto directv punto com punto C Sabes que no es lo que alcanzas Es lo que superas Porque elegiste ponerle coraje a la adversidad Y elegiste crear el camino Para ir siempre hacia adelante Elige Nissan Sin Límites El programa Exonerados Exclusivo para personas con discapacidad Visítanos y te asesoramos Durante todo el proceso Conoce más en Nissan punto com punto S Nissan Innovation Encuentra tu Nissan X-Trail Desde veinticuatro mil quinientos dólares Precio aplica cien por ciento de exoneración Fin de espacio publicitario La radio redonda Todas las emociones Del rey de los deportes La radio redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La radio redonda Tenemos nueva casa en el barrio digital Noticias de actualidad en línea Triple W punto la radio redonda punto S Triple W punto la radio redonda punto S Hablando jugadas La radio redonda La radio redonda Llaman Y todo esto se va a escuchar en la casa del ingeniero Estos son los príncipes con Patricio Martínez David Lucero por favor confirmar su asistencia al compromiso de Lule No a Dehidras Nueve Necesitamos al falso nueve Si por favor usted es del falso nueve Señor Lucero por favor confirme su asistencia O inasistencia Juan Leo A ver unos mensajes rapidito Entrar con la cumbia de la agüita salta Que nos vamos de largo También pidieron el mosaico manavita de Don Medardo Ese es veneno Ese es veneno Ese es venenoso Falta amaneciendo Falta Se me perdió la cadenita Carmen Prepare amaneciendo Son lo mejor de lo mejor Atentamente Raúl desde el aeropuerto Full sintonía John Ochoa Juanito Por favor de diciendo Que feo tipo a Palau Ja 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 Es buena esa frase Hola Juanito Loco Y abogado 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 Son lo máximo El mejor programa de la redonda Pepe Sascumbias Que se canta a Cúcuta con amor Juan Carlos Travel Ya mándale al Palau Hecho el sábelo todo No para nada Una canción flor de un día de los titos Es bacana también Va en programa Pero sin Palau Palau no Palau es el atractivo de esta Me piden que me queda Se queda hasta las once Hoy porque no está No está Esteban No está Esteban Hasta las diez nomás Buenos días El panel Esa con música Para empezar el carnaval No será de tomar un traguito ¿Qué tal? ¿Por qué no ponemos aquella de Ah Paul Flores Carnaval Yo solo quisiera saber ¿Quién le dijo que era cantante? ¿A quién? ¿A quién? A la menestra de dieciocho No sé quién será ¿Qué será? Menestra de dieciocho No sé De dieciocho dólares De dieciocho No sé Cuenta la historia Luis Miguel Cuenta, cuenta ¿Cuál es la menestra de dieciocho? Que un día se fue a Guayaquil Luis Miguel Hace unos seis, ocho meses Y que te Los compañeros del espacio de las diez Que por qué no fuiste a la menestra De tres cincuenta De la esquina en Guayaquil Se pusieron bravos ¿Qué cómo así? Creyendo que me estaba haciendo el guapo Fui a comer en el palacio En la casa de las menestras en Guayaquil Dieciocho dólares con carne premium Un lugar refinado Pero lógico Un festival de menestras De garbanzo De arveja De frejo De lenteja La otra opción ¿Cuál era? Los agachaditos Menestras debajo del Ahí en el Me dicen que En el mercado central ¿Dónde será? En el parque centenario Hay una hueca ¿De cuánto? ¿De cuánto? De tres cincuenta La menesta, claro Pero había Y uno, ¿sabes qué? En la placita había ¿Dónde? ¿Qué? La placita por las halles Pero en la noche Ah, en la noche Ahí en las menestras Tendía unos menestras ¿Ah, sí? Era famoso Era famoso ¿Aquí en Chito o en Guayaquil? En Guayaquil Ah, no, no No, pues en el manso Guaya Ya, bueno Guido Álvarez Los recuerdos de los programas Que mantuvo Canal Ocho Siempre fueron pioneros Así la mujer y el hogar Con Evangelina de Chauvin Sí, pero eso hace muchos años No, no, pues eso Claro Sí, sí, sí Sí me acuerdo Prato, buen día Al panel Baldión, puedes cantar Libertad de Sabia Nueva Y un saludo a todos Los amigos privados De la libertad Ya que yo de vacaciones Ya que yo vacacioné Un tiempo en el Inca Baldión Hablamos de la vida De la nocturna De chongo De los amanecederos Yo fui chulo Tenía una hermosa Lojana de Coba Un troncote Dice Te hacían mucha plata ¿Qué ha sido? Ahora trato de ser Como todos los monjiatos De cuarenta años Dedicado a las guaguas Pero que aunque Oliendo Pero seguimos todavía Chulo dice Chulo de oficio O sea, vivía de las mujeres Eso dice Y me dejaban buena plata Dice ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? Bacal Un saludo a Javier Arrade Mi compañero de escuela Uno de mis mejores amigos Yo diría el número uno En la escuela Pedro Pablo Borja Número tres Y conservo esa amistad Hasta el día de hoy Una amistad de cuarenta y cinco años Javier Arrade Templado Lindo tipo Su hobby es El tiro No el tire El tiro El tiro al blanco El va a un polígono de tiro A un polígono Todos los fines de escuela Como Hugo Romero El Como acá El Ricardo López Ricardo López Claro También El doctor Hola Juan Leo Palaito Y un saludo al Celeno de la comunicación deportiva Loquito dice El Celeno Edison Se manda Francis Portillo Edison Buen programa Saludos a todos Por favor pongan amor y motivo Del grupo cinco Marcelo Calle Buen día A todos Buen programa Hace falta aquí Que el chico burbuja Cante en la cumbia del compadre Tite A Tite lo entierran hoy Ah sí, sí, sí A Tite lo entierran hoy A Tite lo entierran mañana Saludos desde Cuenca Excelente programa Mientras más críticas al Abogado 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 Más reluce su conocimiento Y cosmovisión infinita Nunca te mueras Palado Iván Lema Dávalos Por Dios El ingeniero Jaime Pérez Se reporta que por Dios Le pongan a Donay Que linda canción A Donay Hermosa Para el ingeniero Pérez Yo estuve donde Jaime Pérez Hace unos diez años En su casa Luego me dicen Cómo llegar Porque no me acuerdo Del todo bien Pero tengo la idea macro Falta la idea micro El señor Santiago Ortega Morales Mi hermano ¿Qué dice el gato? De un ave en New Jersey La cumbia del agüita santa Ahí le va Ya le va Más brazos Para María Fernanda El gordito Cuichán Le saluda Y sin palao El programa Palao Se debe estar en el programa Para las vagas El techo rojo También Ahí le va Era encarcelera Cumbia 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 De la agüita santa Cumbia 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 Santiago Donoso, el papá de Hola Pablito, de Jaime Esteban se llama el niño, ¿verdad? De la agüita santa, ya se aspira el vino aroma de mi tierra, me espera con ansias, de la agüita santa. Dos y tres, dos y tres, dos y tres, dos y tres, muy bien. Ya se aspira el vino aroma de mi tierra, me espera con ansias, de la agüita santa. Ya se aspira el vino aroma de mi tierra, me espera con ansias, de la agüita santa. Uy, la brother, si no quieres trabajar aquí, lárguese. Pero no, 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 no haga ese tipo de cosas. Eso parecía una puñalada. Uno queda muy mal, pues. Esta es la canción chonera, ¿o? Amaneciendo, amaneciendo, por favor. Amaneciendo. Rodolfo Aicardi. Dice. No, no, quiere largarse del programa, lárguense, nadie le entiende. Amaneciendo debe ser 79, 80, por ahí. Sí, 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 sí. Esa canción era clásica en el Año Nuevo, yo me acuerdo en mis madrugadas de Año Nuevo de mi adolescencia. Amaneciendo de Adolfo Echeverría con Rodolfo Aicardi. A ver, vamos ahí. Adolfo Echeverría, este es Adolfo Echeverría. Vamos a Barcelona, el equipo más arrecho del Ecuador. Esta noche tengo ganas de bailar, y de ponerle a mi negra serenata. Barcelona es de Ecuador. Con mis amigos me los voy a presentar, para ponerle en la puerta una cumbia. Santo Domingo, Santo Domingo, el primer puerto terrestre de la patria. Es el día de su santo, ahí cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo. Me perdonan los vecinos, si por muestra al garabía. Amaneciendo, amaneciendo. Que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo. Pan, 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 pan. Aquí se ve al bailador, Juanito. Aquí se ve al bailador. Nuevamente, que vuelvo otra vez. No nos hacen falta mujeres, te digo, en la reunión del... Ahí entre hombres sabemos bailar, y a medio emplomado. ¿En serio? Ahí sabes sentarse en las tiendas de los panes, ya. Es el carnaval, pues, no de mí. Esto me recuerda al Barcelona bicampeón. 80, 81. O Tobía y Héctor Morales, los técnicos, claro. Esta noche tengo ganas de bailar, y de ponerme a mí en la serenata. ¡Uh! Para la gente cumbiantera de chupichate y chupo. Con mis amigos me les voy a presentar, para ponerle en la puerta una cumbianda. Hoy es día de su salto, hoy cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo. Que me perdonan los vecinos, si formo esta algarabía. Amaneciendo, amaneciendo. Que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciéndome hoy. ¡El que vive el carnaval! ¡Toma rabia, comadre! ¡Ay, nada más! La fiesta de la carne, ¿eh? Carnes tolendas, ¿sabes? El carnaval es pecar sin que nadie joda. Todos contra todos. Todo listo, ¿eh? Es rendirle tributo. ¡Al dios momo! ¡A vaco! ¡Claro, el dios del vino! Sí. ¡Al cuerpo! ¡Claro! ¡Al placer! Es una fiesta hedonista, carnal. Totalmente. Es una fiesta pagana. Famosos carnavales en el mundo, el de Río. Y varias ciudades de Brasil. En Brasil hay varios carnavales. Ese carnaval es... Pero el de Río de Janeiro es el más... Ese es lo máximo. El más importante. Es el cómo se preparan un año entero. Las famosas escuelas de samba. Ah. No, porque está cumbiecita. Unas más viejitas. ¿Cuál me digas? Pero Carmencita, ¿cómo es? La cadenita, Carmencita. Se me perdió la cadenita, Lucio, por favor. No, no, no. ¿Sabes cuál? Déjame cantar. Es que tengo que... Ah, del Cholo Berracal. El Cholo Berracal, pues, marcecito. Claro, pero dice hoy Chalupa desde Esmeralda. Al estar ya de remate. No, pues, el Cholito Berracal. Verás que con los Pérez ya... Ya cuando está... Cuando todo se ha perdido. Ya. Hasta la dignidad. Ahí te meten el Cholo Berracal. Ah, sí. El Cholo Berracal. Cholos hoy no me compadezcan con eso, se largan a la casa. Ah, sí. Sí, no. ¿A qué hora te ponen Cholo Berracal? Tipo cinco de la mañana. Ah, sí. Métale, 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 métale. ¿Le va a dar un placer? ¿Vamos a complacerle? El Cholo Berracal, un poquito, un poquito. Un paréntesis de valse. Valse peruano. De despedida en la casa de los Pérez te mandan este. Cholos hoy no me compadezcan. Un saludo para don Germán Valencia en la mamacuchara. ¿Cuándo vamos, pues, ya de qué? Para Viernes Santo vamos, a la casa de... ¿Cómo Viernes Santo? ¿Cuánto Viernes Santo no? La Fanesca. Pero Viernes Santo. Entonces vamos antes, ya. Hoy vamos. Hoy no tiene Fanesca. Bueno, entonces no va. ¿Pero qué tiene hoy? Viernes no me compadezcan. Esas son monedas que no valen nada. Y quedan los blancos como quien da plata. Qué bestia, oye. Nosotros los chulos no pedimos nada. Pues faltando todo. Ya, de una vez. Ya, 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 ya con los Pérez, ya cuando estás bien mamado, ya te aflora el resentimiento social. Por eso te ponen, el Cholobes Rocales, también te ponen Segundo Rosero también. Véntale en el Segundito Rosero. Tú fuiste mi gran amor. Voy a cantar eso. Voy a cantar eso a la final. Segundo Rosero debe estar arriba de 70 años, por lo menos, o no, compañeros. No, no sé, sí, pero oye, pero está... Yo dicen que era niño, me acuerdo de Segundo Rosero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hijo de tanque, oye! Cinco de la mañana también, ¿eh? ¡Claro! Cantamos, Juanito. Tú fuiste mi gran amor. Yo no sé qué te pasó a ti. Y ahora, triste por siempre, estaré sin tener tu querer. Tú fuiste mi gran amor. Yo no sé qué te pasó a ti. Y ahora, triste por siempre, estaré sin tener tu querer. Busco en tu recuerdo, pura ilusión. Y a saber que tú aún me quieres, pienso que por fin regresarás. Espero no te arrepentirás, al recordar nuestro gran amor. Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré. Por ahí, momi, 17 años y llegando hasta el carnaval. Ve, dice, puedo bajar una tellita vos para toquear. Los príncipes de los bingos de liga como maestros ceremonias. Sí, 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 sí. Y es el amigo Polo, vea. Ah, ¿qué tal? Polo Rivera, ajá. El hermano de Santiago. Bolito, Bolito. Tú fuiste mi gran amor. Yo no sé qué te pasó a ti. Y ahora, triste por siempre, estaré sin tener tu querer. Tú fuiste mi gran amor. Busco en tu recuerdo una ilusión. Y ya sabes que tú aún me quieres, pienso que por fin regresarás. Hablando jugadas. Espero no te arrepentirás, al recordar nuestro gran amor. Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré. Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré. A Ronna y Mantilla están haciendo picardis. ¿Ronna y? Qué, 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 qué raro. ¿Qué tal? Abrazo, Ronna. Gracias, Ronna Central. Diga, la selección. Sobrino de Hugo, hijo de César. Hijo de César. Claro. Ahí está. Yo vivía triste. ¿Te ha pasado esto o no te ha pasado para ahí? Retrocede, Lucio. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Qué cosa? Un amor de diecisiete. No, no, no. ¿Sabes cuál te crees? Sí, sí. El vacante, el vacante, bohemio y galán de 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 Aladino. Sí, bohemio y galán de Aladino. El llanto de Roberto Calero de Piedra y te ha tenido un problema. El mandarina, la Ale, la Ale, la tarjeta roja puede ser. La Ale, sale, 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 estaba en una, en una presentación y dedicó el mandarina. Pues te digo, el mandarina. Le ha pegado el dueño de casa. No, no, no. Entonces le saca, estaba ahí, una gente, no sé si era una reunión familiar, pero le saca a la señora de uno y empieza a cantar el mandarina. Ahora yo soy, ahora estoy con el, con mi vecina. Sí, sí. Llegó una vez y cantaba y le veía y le dedicaba, le tenía al lado de él. Pues no es que le abrazaba. Ya ahí. Y en una se levantó el marido y pum, pum, le quiso. Qué terrible, ¿ah? Ya me está pidiendo Patricio Gallardo, ve, temitas así pulidos. El pato Gallardo. Sin sangre en las venas. Ahí está. Ya, ya, ya los borrachitos están que. Luis Miguel, pero no es muy temprano para empezar a levantar el codo. No. Para hacer voley de mesa. No, pero ya es temprano para beber. Vamos ahí. No, no. No, no, no. Pero en la versión, porque también hay de Roberto Calero, métale a Aladín. Métale a Aladín. Bohemio y Bacán. Si Dios me hizo. ¿Qué letra que es esa, broder? Pero la propia es de Aladino. De Aladino. Pero qué voz de Aladino. Sí. El estilo más que la voz. Él es de apellido Mármol, Mármol es el apellido. Buenos días, limosna de un hijo de Julio Jaramillo, dice. Santiago, Paul, buenos días, pana. Saludos a los de la 105 del Mercado Mayorista, la casa de Fernando, de Pastor López. Ah, no, la casa de Fernando. Siga, pancina. Los mil diecinueve años de la bendición, buen día al staff. Pero no era viernes de salsita. Así se quedó ayer. Pero ya. También va, tranquilos. Dale a Dayanara Peralta. Edgar. Derrumbró en Viña del Mara, pero no logró la gaviota. Ganó una chica peruana, ganó. Hermosa. Ayer vino. Edgar Ramiro Gómez, que no se olviden que los Pérez saben cerrar con la canción de Laucas. Sí. Laucas. Laucas es lo máximo del fútbol. A las seis de la mañana te voto. Daniel Villarroel, buen día. Juanito Leopoldo, que se ponga algo del combo de las estrellas. Un saludo para la people de la Vicentina. Y Dios me hizo así. Ahí va. Ahí está. Qué bueno yo hacer, cambiar no podré, ni tampoco quiero. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Me gusta el buen vino, la vida bohemia. Y con mis amigos, compartir problemas, que nunca me falte una chica buena, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, bohemio y galán. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Culpa de la Rebonda. Aliste Tito Cortés, el matador. De una. Tito Cortés, de una. Es para los bondistas. Tito Cortés. Tito Cortés, el matador. Un saludo a las papas de la María, Ernesto. Muchas gracias, Dios le pague por lo de ayer. Gracias, las auténticas papas de la María. Me invino, la vida bohemia. Y con mis amigos, compartir problemas, que nunca me falte una chica buena. Que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Dice, buen día, por favor, un saludito a los amigos del grupo de WhatsApp Barrio Fino. Es cadena nacional estos momentos. Cadena, ¿dónde queda Barrio Fino? Juan Flores, Diego Toapán, Tedgar Carrera, Daniel Gutiérrez, saludos de New York. Barrio Fino en Nueva York. Barrio Fino, sí, Nueva York. Sí, es el grupo de WhatsApp. Luis Miguel, el ingeniero Wilson Cueverazo nos pide, claro, luego de la pausa, porque ya estamos muy cerca al corte comercial de la hora, diecisiete años, ¿ah? Ya, ok. ¿De quién es? ¿De Julio Jaramillo o no? No, diecisiete es de segundo. Ah, de segundo Rosero. Ah, de segundo Rosero. Segundo Rosero, el que nunca será primero. Ah, nunca será tercero. Claro, va. ¿Qué tal? Escuchen esto. Te vas, Tito Cortés, el matador. Ah, no, pues. Chévere, ¿ah? Ahí en Chaupicruz, ¿con qué ingerían, ah? ¿Con esta música? Claro, ¿no? Esto vamos a poner. En León Einstein. Te vas, en pos de otro querer, según tu parecer, buscando una riqueza que no te pude dar. El colombiano. Vamos, en León Einstein. Sin la justa razón. Te vas, en pos de otro querer. Según tu parecer, buscando una riqueza que no te pude dar. Pero no te vas, dejándome tristeza. Quizás tú te arrepientas, si de mí tú te alejas, sin la justa razón. Tal vez, nunca te pude dar. Tal vez, nunca te pague mal, no vas a fracasar y tengas que llorar por tu mal proceder. No pensarás, no pensarás que yo te estoy rogando. O que te estoy rogando. O que te está diciendo, que tú no me abandones, que para mí es igual. En esta parte, recuerdas, que en un salón de baile, juraste me amarías, que serías para mí. Tú, fue así, bailando aquel polero. En el polero verde ronde, cuando te conocí. Y tú, ahora quieres marcharte, después que prometiste, ser fiel hasta morir. Y tú, ahora quieres marcharte, porque no te pude dar. O sea, en la final. ¿Cuántos años nos conoces? Fiel. El barman y drogue, veale. ¿Qué tal? Fiel. Fiel, ah. Listas, te doy un abrazo a barman y drogue este. Ahora sí, bailando aquel polero, el polero del ronde, cuando te conocí. Y tú, ahora quieres marcharte, después que prometiste, ser fiel hasta morir. Si los cangrejos del capitán te encantan, alucinarás. En serio, probando sus ceviches. Por todo el mes de Veda, ven a disfrutar de ceviche de pescado, camarón y mixtos, pero a la usanza manavita. Además, las mejores conchas asadas del mundo, solo en José el Capitán Cangrejo. Horario especial por Veda, de 12 a 17 horas. Síguenos en nuestras redes sociales, José el Capitán Cangrejo. Allá vamos, ah. El lunes estaremos ahí. A comer una buena concha. Ah. Una conchita, con limoncito, a ver, hay mouna bienita. Tú eres conchero, ¿no? Ah, toda mi vida. Toda la vida. La radio de Bredonda. Inicio de espacio publicitario. Primero Pichincha, la esperanza continúa. Por más trabajo, seguridad, carreteras en buen estado, producción sana, salud y desarrollo. Primero Pichincha, René Spin, prefecto de Pichincha, vota todo treinta y cinco. Prefectos CNE dos mil diecinueve. Oye, ñaño, ya me toca. Espera. Pero ya es mi turno. Ay, tranquila. Apúrate, antes que haya lag en el juego. Tranquila, ñaño, eso ya no va a pasar, porque estamos con la conexión más pro de fibra óptica. Celerity de punto net. La diversión sigue por las noches. Juega en línea. Descarga películas o navega con la super velocidad del internet fibra óptica. Adquiere ahora Celerity by punto net. Y disfruta de hasta cien megas gratis desde las veintidós horas hasta las siete de la mañana. Llámanos al uno ochocientos setenta ochenta noventa. Quito Carnaval dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Diecinueve. Viernes uno de marzo a las diecinueve horas. Parque de la Juventud en Carapungo. En concierto. Zairo. 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 Cuatro AM. No puedo. Señora Cumbia. Y trío Los Carles. Y el sábado dos de marzo cinco de la tarde en la Liga Barrial de Caupicho. Zairo. Señora Cumbia. Cuatro AM. Y Ceci Narváez. Eventos totalmente gratis. Quito Carnaval dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Diecinueve. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. Triple W punto la radio redonda punto S. Triple W punto la radio redonda punto S. Hablando jugadas. Música. Música. Parece mentira, que no pueda verte. Música. Si eres alma en mi alma. A ver, pone Parece mentira 17 años, ya hay otra de Tito Amor prohibido, ese es Venena Ese es Venena Nos dice el Mopri Que esta canción uno se acuerda de hace tiempo Son bares gatinas El típico, las huacas La rocola Las tortillitas Parece mentira Tenemos saludos A Juan Méndez Muy temprano, pero si quiero empezamos Con unas seis Atención en el condado Hugo Morales Elvita, Huevita, Alex, Marco Fieles oyentes De Hablando Jugadas Luis González en Zambisa Ya están de fiesta Jofre Pérez Luis González y toda la familia en Zambisa El nororiente de Quito Jofre Pérez en sintonía A ver Mi año Manda mala fe Dice de Cecilio Alba O el preso número nueve De Arce Acosta Ya vamos calentando motores Ya David Pérez Igualito al Taita salió Heredad no es hurtar Dice Siguiente mensaje Otra del segundo Ve no seas malo Ahí va Parece mentira Con el matador Tito Cortés Parece mentira Que no pueda verte Si eres alma en mi alma Si eres mi delito Parece mentira Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Parece mentira Que no estés conmigo Que no estés conmigo Si juraste amarme Si tanto te quise Parece mentira Siento tu presencia Siento tu presencia Tu fragante aliento En todas mis cosas En mi sentimiento En mi sentimiento Parece mentira Parece mentira Que hoy busquen Que hoy busquen Las sombras Alguna sonrisa Para consolarme Y esta pobre vida Parece mentira Que hoy viva sufriendo Después de ser mía Después de ser mía Que no estés conmigo Parece mentira Siento tu presencia Tu fragante aliento En todas mis cosas En mi sentimiento Parece mentira Que hoy busquen Las sombras Alguna sonrisa Para consolar Esta pobre vida Parece mentira Que hoy viva sufriendo Y después de ser mía Que no estés conmigo Parece mentira Parece mentira Uy, 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 uy Esta de yuca al caldo Y morocho al pollo Ahí sí Este es mala fe Mucho es la que me gusta Mucho es la que me gusta Mucho es ya esto No te ganas No se olviden de 17 años Lucio, luego de esta por favor Gracias, Lucito Este es mala fe Cuando te conocí Te di mi corazón Ya los cinturones negros Están llamando Los que te oyen Este es de tercera Hay gente de Muy buena persona Jaime Pérez Sí Excelente Póngale desde el inicio Toda la familia ¿Cuántos hermanos tiene? Son tres hermanos Y Miriam Miriam también Un saludo respetuoso De cariño ¿Hay un hermano Fabián o no? No, no, no Carlos Fabián Los tres Pérez Y la pobre Miriam ¿Pero cómo son? Carlos ¿Cómo tuvo que aguantarles? Los tres Pérez Y la pobre Miriam Una víctima más Sí A ver, pero ¿quiénes son? Carlos Iván O Carlos Iván es uno Carlos Iván es uno Ya, ya Jaime Alfonso Hugo Vinicio A los tres A la Miriam A la Miriamcita Le tocaba sacarles A los hermanos Y a los borrachos Fuera de mi casa Fuera de mi casa ¿En qué otro nombre es? No te acuerdas Miriam, bueno, Miriam Vamos ahí Va Miriamcita Va ahí Para Saseis Vargas Saseis Vargas Fabián Vamos, Juanito Cuando te conocí Te di Mi corazón Te di Mi ilusión Te amé Como nunca me Te amé Como nunca me Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Todos, todos, Pati Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otro se hace burlado de ti Por Dios Por Dios no te burles de mí Otra vez Ya no me engañes más Por favor Ya no me mientas más Por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Por Dios no te burles de mí Desde el inicio Póngale por favor ¿Cómo pueden competir los programas deportivos con estos? ¿Qué le digo a la otra? Yo vivía triste Sumido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Otra vez Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo canto Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene en lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Candrosa y linda Que Dios la bendiga Perdido y borracho Por favor de Rodolfo Tenga la bondad También Tito Cortés Amor prohibido Ese es venenoso Perdido y borracho Y después amor prohibido Don Jofre Pérez Ya vamos de ahí Si tiene hoy un lucho bello No hay Claro si tenemos Hoy hoy treinta años Del Delfín de Manta Cumpleaños de Carlos Garcés Ya El goleador del equipo Manavit Buenos días Valeo Que el que el que el Valdicante Y que le digo a la otra Saludos al loco Y al abogado Bacalao Dice Paulinho Pato González Ponle a dos de Cecilio Alba Llamen Valé César Guaña Ojos que matan De JJ Paul Valdión Por Dios Ponte Naila De Rodolfo Edison Por padarán Leyendo Juan León es pariente político De Papita Frita Por parte de la esposa Saludos Buen programa Esas ya son Y en Marea Una canción de Lucho ¿Quién es Papita Frita? No sé quién será Ah, el Orley Ah, el Orley No, la mujer es Manavita Él es Él es pariente Él es concuñado Con Washington Moreta Sí, con Washington Moreta Osorio Con cuñado Con concuñado Porque él es casado Con hermana de la esposa Ah, con hermana de la esposa La esposa de Orley Claro, comillas No, pues son Manavitas Son Manavitas La cuñada de Orley Es la esposa de Washington Ah, ya, ya, ya Va, 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 va Miriam Elizabeth Miriam Elizabeth Miriam Elizabeth Ah, perfecto Segundo nombre Qué honor va a ser Estar en la casa de los Pérez No, si se va a estar La Miriam Sí va a ser Palaito Ya se va corriendo Palaito sí va a ser Claro, claro Sí va a ir, sí va a ir Pero miran Él ya una mujer casada No, pero para saludar No va a estar exponiendo Ahí con semejantes figuras Y con Palaito Vea, Palaito Qué bien de entrar En la casa con todo Ya No tengo ceba pizzas En serio Un par de pizzas Pero de las panas De las efectivas Claro Unas venezolichas Va Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes ingrata Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición En que ahora vine a conocerte En que ahora vine a conocerte Después de quererte malvada mujer En que ahora vine a conocerte Después de quererte malvada mujer Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Porque abandoné padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Porque abandoné padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré Aliste Adonai, aliste Adonai, Adonai, Adonai Para el ingeniero Jaime Pérez También perdié borracho Miguel Salazar Ah, Ligerito Iván Sevilla Un abrazo Ah, esta es la canción que quieren todos Que te haya recuerdo ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de Borracho Presidente ¿Qué harán a lo mejor con el tema o no? Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré ¡Uh! ¡Ey! ¡Vaya con los hispanos! ¡Vaya con los hispanos! ¡Oye! Es Rodolfo con los hispanos Es Adonai Rodolfo Ahora va por el ingeniero Pérez Adonai Son lo máximo Me hicieron acordar de mi padre y mi abuelo Se pasan Raúl Tony Mann ¡Qué buen programa! Y gracias a Daniel Lion King Alón por leer los mensajes No como el Quique Saludos a Tabata Mi hermana Que le gusta la rocola Dice Luis Benis Siempre los escucho Es la primera vez que escribo Jairo Cabo Buen día muchachos Se pasaron con el programa Esa música corta vena Jaja Pónganse La carta de Noé Morales Porfa Y un saludo para el Abogado 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 Aquí ponen Y a la edad que tengo Me nace un tumor Dice ¿Qué tal? Acá dice Jofre Pérez Así ¿Quién les va a ganar? Ni canela ¿Qué tal? No se puede Adonai va Va A todo volumen Suena así Y que vive el carnavalito A Johnny Payo Un abrazo Dirección exacta de la radio Que quiere pasar dejando unas dos que tres Dice Dale la dirección Venía de Los Siris Entre Suecia y Portugal Edificio Argento Piso tres Piso trece Oficina 0102 Ahí está Oficinas Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai Adonai ¿Por qué te esperaste? Mi amor Adonai ¿Por qué te casaste? Mi pasión Por ti corre siempre Veloz La sangre de mi corazón Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai Adonai ¿Por qué no esperaste? Mi amor Adonai Por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre Veloz La sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai Te sigo queriendo Adonai Te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai Te sigo queriendo Adonai Te iré persiguiendo Oye, bolacha ¿Dónde te cojas? Yo te doy tiempo Contra en el caballo ¡A la chigazo limpio! Salta la bailante Solo haces ver Vienen Por favor Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Adonai Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai Te sigo queriendo Adonai Te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste Adonai Te sigo queriendo Adonai Te iré persiguiendo Póngale Tito Cortés Vamos intercalando musiquita rítmica Amor prohibido Y puñalera De Tito Cortés Esa es Esa es demasiado Demasiado pero La ponemos Sí, sí, sí Joel, ¿qué fue? Iván, ¿cómo está? Que programón Un grandísimo Oye, en vale De en vale al carajo La oficina Por favor pongan la canción Ojos que matan Por el Cajamarca Buenos días Saludos a Loquito A Juan Leo A Palaíto Y al operador Excelente programa Buena música Ya hicieron dar ganas Luis Vélez El programa de hoy Es como cuando uno Está adobando A una guerra ¿Para qué? ¿Una qué? Del postre Ya que estoy adobando La garganta Para las viernes más tarde Anda activo Valdi Dice RM Luis Saludos Excelente programa Acepto mi destino De segundo rocero Y salud RKM O Kevin Roldán Dieguito FW Buen día Porfa Un saludo especial Para colores Del grupo Barrio Fino Que está de cumpleaños El día de mañana El más musero Del grupo Barrio Fino Desde la colmena Dice Un saludo para Edgar Chanataxi Seguidor del rojo Nacional Ah el vitri La máquina criolla Y para Santiago Naranjo Estrella Uno de los mejores Actores Cómicos de América Latina ¿O no? Santiago Naranjo El famoso El famoso Chapa El popular Chagra Claro El Chapa también A cielo Pariente de los Pérezes Va Si pariente Si Va Encha de liga Santiago a propósito Amor prohibido Con Tito Cortés El matador Esto como se ponían En el Las flores del calipo En la 24 de mayo Las pizzas oraban Oye Desde el reglito civil Para el trompas Y sirenita Dice Un abrazo En la 24 de mayo Te acuerdas Claro Ahí era La calle Loja En las mil y una noches También era Pero obligada ¿Eso era por el comandado O no? Lleven a jugar Lleven a jugar El reñido Por leyes Y moral Triste amor Como es el nuestro Es un castigo Querernos tanto Y hoy tener Pues que dejarnos Triste amor Como es el nuestro Es un castigo Has llegado Muy tarde A mi vida Se ensañan Con mi amor Me dan tu olvido No te culpo Yo sé Que te he perdido Yo también sé Que no podré Olvidarme De este amor De esas noches Que aún viven En mi mente Y aunque sé Que llegaré No sé Donde pararé Te he perdido Yo y te borro De mi mente Y aunque sé Que sufriré No te buscaré Te he perdido Yo y te borro De mi mente Hablando jugadas Esto también se escucha Por ejemplo En el pabellón C En el antiguo García Moreno Era Ahí también Lógico El C ¿Cuál era el C? ¿Mayor peligrosidad o no? Es donde está La gente de abajo La lagartera Se ensañan con mi amor Me dan tu olvido No te culpo Yo sé Que te he perdido También sé Que no podré Olvidarme De este amor De esas noches Que aún viven En mi mente Y aunque sé Que lloraré No sé Donde pararé Te he perdido Yo y te borro De mi mente Y aunque sé Que sufriré No te buscaré Te he perdido Yo y te borro De mi mente Ay amor Pobre amor Te he perdido Yo y te borro De mi mente Ay amor Pobre amor Te he perdido Yo y te borro De mi mente Ay amorcito Pobre amor Te he perdido Yo y te borro De mi mente Si los cangrejos Del capitán Te encantan Alucinarás Probando sus ceviches Por todo el mes de veda Ven a disfrutar De ceviche De pescado Camarón Y mixtos Además las mejores Cochas asadas del mundo Solo en José Capitán Cangrejo Horario especial Por veda De doce a diecisiete horas Síguenos en nuestras Redes sociales José El Capitán Cangrejo La radio La radio redonda Inicio de espacio publicitario Primero Pichincha La esperanza continúa Por más trabajo Por más trabajo Seguridad Carreteras en buen estado Producción sana Salud y desarrollo Primero Pichincha René Spín Prefecto de Pichincha Vota todo treinta y cinco Prefectos CNE dos mil diecinueve Sabes que no es lo que alcanzas Es lo que superas Porque elegiste ponerle coraje a la adversidad Y elegiste crear el camino para ir siempre hacia adelante Elige Nissan Sin Límites El programa Exonerados Exclusivo para personas con discapacidad Visítanos y te asesoramos durante todo el proceso Conoce más en Nissan.com.es Nissan Innovation that excites Encuentra tu Nissan X-Trail desde veinticuatro mil quinientos dólares Precio aplica cien por ciento de exoneración Fin de espacio publicitario La radio redonda Tu adicción es el fútbol Cada jornada el fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes Rehabilitate estas veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días del año Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Hablando jugadas A esta hora con el Yalal y el Rodrigo Atentamente famosa y a Aurelio ¿Qué dicen? Un abrazo al Chipi Lazo No se hará de tomar un traguito Chipito Hoy le aprobaron su visa a la Yonice Qué buena gente que es el Chipi Un abrazo Chipi, felicidades Gran persona El Chipi es un ser humano extraordinario Un saludo muy especial Pero muy especial en Santo Domingo Me llaman de Panorama Televisión La señorita Erika Granja Le manda un saludo muy especial A Stalin Cruz En el primer puerto terrestre de la patria Un saludo desde el fondo del alma De Erika Granja para Stalin Cruz El crisol de la nacionalidad ecuatoriana El crisol de la nacionalidad ecuatoriana Por favor, póngale El carmín de tus labios de Quique Vega El carmín de tus labios de Quique Vega No se les puede complacer a todos Yo creo que Lucho Baby quedó para otro mundo Seguro que no Es que, brother, ve la demanda Entonces, ya, ya, correcto No hay problema No hay problema Por favor, John Lion John Lion, King Dalón Un saludo de cumpleaños a mi pana Raúl Fernando Romero Pana de barrio de La Colmena Condominio Santa Lucía De parte de su pana Guacho Cumplido, ahí estamos Una de Rodolfo me pidieron A ver, ¿cómo se llama esa? Pequeño Gran Amores De Rodolfo Rodolfo Aicardia Las rocoleritas de Rodolfo Pequeño Gran Amor Viene a cantar el Pollo Serrano también Ya viene a cantar el Matador Serrano Quique Vega, ¿no? Quique Vega Hay la otra ¿Quién te hizo mujer? Yo no te haré sufrir Si tus besos A mi alma le han traído A mi vida Eterna felicidad Es el carmín de tus labios Causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos Que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte? Si me tienes estaciado Llenando de dicha mi alma Que jamás Solo y sin ti es el carmín de tus labios Una lesión Una lesión lo dejó fuera esta temporada Destino MLS No, no, no sabemos Turquía pues Hasta ahí, o sea No, concluye esta temporada Mayo, junio No van a extender el contrato Porque él extendió El largo Un año más Si, diez años Ya cumplió Ya no habrá extensión Eso, dicho por el técnico La gente del Manchester United Se acabó Antonio Valencia Ahí en el Manchester United ¿Está en Ecuador Antonio o no? ¿O estuvo, estuvo? Estuvo, no sé No me ha llamado últimamente Nos ponemos de pie y la mano en el corazón Por favor Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me separa de ti Espera junto a mí Que llueve Por favor Tal vez Nos encontremos Nuevamente Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me toca partir Contarles como fue ¿Cómo fue que el día en que? Tengo que cerrar los ojos y concentrarme ¿Y qué? Te prometí Que darme Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ven Un día muy feliz De amor te conocí Un día triste y triste Dije adiós Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ven No llores por favor Adiós pequeño amor Adiós pequeño y gran amor Y hoy me marcho Pero te dejo un beso Una lágrima Y hoy me marcho Y también un barquito de papel Pero te dejo un beso Una lágrima Y también Un barquito de papel Para cuando llueva viajes en él Y trates de alcanzarme Pequeño amor Y trates de alcanzarme Pequeño amor A mí que me importa Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ven Un día muy feliz De amor te conocí Un día triste y triste Dijo adiós Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ven No llores por favor Adiós pequeño amor Adiós pequeño y gran amor Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me separaré de ti Yo te hice mujer Por favor Rodolfo Icardi Que alivio el programa Sin mi banco Ahorita estaría llorando Que no pongan esta música Abogánster Abogánster Música de pesmo Valdeón es mi pastor Nada me faltará Dice Yolayo Diez sobre diez Mientras vos trabajes Si yo te quiera Nada nos ha de faltar Un datito Ayer se venció la posibilidad De que Juan Luis Anangonó Vaya al fútbol chino Tenía una oferta Un millón de dólares Sí Él dijo no No porque Despreció el millón Prefiero liga Jugar la copa libertadores Y voy a ganar más Dice Claro Pero un millón Te das cuenta de un millón A esta altura ¿Qué tal? Sí, sí Un milloncito para Juan Luis Anangonó Pero dijo no al fútbol chino Gracias por el datito Deje huellas imborrables En tu vida Amariño Paredes Un abrazo Yo te hice mujer Nunca lo olvides Ay, 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 Anelio Tu apoyo sí sabía Rodolfo fue entra a cantar Yo te hice mujer Y sale una, una, una pelada Y la agarra de los testículos Eso le pasó a Gerardo Morán También A Gerardo Morán Al escenario Ah Bueno, lo de Rodolfo fue hace Hace años Lo de Gerardo Morán Hacen mucho Se echó al escenario Claro, así fue Rodolfo También Ven, Cali ¿A ti te pasó eso? Pero pagando Por favor, paladito A mí me pasó lo mismo Pero pagando O sea, como Eso fue eso No fue gratis Paladito Claro Mal pues A mí Yo te hice mujer Nunca lo olvides Aprobado Deje huellas imborrables En tu vida Mi nombre está tatuado En tu memoria Aunque digas que todo fue mentira Me entregaste tu amor Me entregaste tu amor sinceramente Y mi alma entera Con tus ojos La de mes me roban ¿Cuántos le debes, brother? Grandes, no ¿Cuánto es? Seis dólares A fin de mes te voy a pagar Hoy es uno de marzo Gracias loco Gracias loco Por este carnaval Gracias loco Por este carnaval Gracias loco Por este carnaval Saludos a Juan Evo Reyes El feeling de Palau es más Para el programa de las docentes Que los de seis y ocho Para Jaime Pérez Para los ediciones de lunes No sé si cortarme las venas O dejarme largas Si va el pollo el lunes Si va el pollo Y Fernando también Me confirmó su presencia Soy de Lauca Hincha de Lauca